Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos. Yo soy Medel. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria. Para todos aquellos que es la primera vez que escuchan este podcast, en este podcast nos gusta platicar de todo lo relacionado acerca de la industria musical. Pueden ser eventos, conciertos, música, artistas, plugins, periféricos, de todo un poco. Y más. De todo un poquito. Todo un poco. Todo lo que rodea. Exactamente. El día de hoy vamos a dar promociones. Yo sé que nos gusta regalar cosas, siempre lo hemos dicho. No precisamente nosotros, pero cosas que encontramos ahí por ahí en el internet. Y este no es el caso, pero aprovechando los descuentos del Black Friday, vamos a anunciar de varias compañías que nos ofrecen. Así es. Si están interesados, es su momento. Este es el momento. Vamos a hablar también de Steinberg, que acaba de quitar sus licencias, como estos iLogs, donde almacenamos licencias. Exactamente. Ahí hay algo que nos quiere decir Medel. Interesante. Y vamos a cerrar con un tema de opinión. Es un artículo que encontramos donde analizan las tendencias de cómo, ahora sí, que cómo nosotros, los humanos, escuchamos música a lo largo del día. Y qué preferimos, a lo mejor en la mañana, en la noche. Entonces, ¿por qué? De ahí viene el por qué, científicamente hablando. Una canción puede funcionar más que otra y a lo mejor es más escuchada. Bueno, de ahí se derivan muchas cosas. Vamos a opinar de eso. Entonces, ¿qué tal si nos arrancamos? Nos arrancamos con los descuentos, ¿no? Vamos a empezar con los descuentos. ¿Quién tiene una? Yo. ¿Quién nomás? ¿Quién nomás? Ok, pues miren, yo les vengo... Por participación. Yo les vengo manejando el día de hoy los descuentos de esta famosísima empresa amada y odiada por muchos llamada Universal Audio, ¿no? Entonces, ahorita acaban de sacar justamente sus promociones por el Black Friday. No sé bien cuándo salió, me imagino que salió, no sé, como el viernes o algo por el estilo. Y se termina hasta... Hasta Black Friday. Hasta Black Friday. Hasta el 26 de noviembre. Así es. Entonces, si ustedes se meten a la página de Universal Audio, van a poder encontrar un apartado en la parte de arriba donde aparece que hay descuentos de los plugins de hasta el 60% de descuento. Exactamente. Un buen descuento. Es un buen descuento, pero... Pero igual siguen estando bien cash. Al igual. Sí. Y miren, justamente lo tengo aquí en el celular en estos momentos. Creo que son todos los plugins los que están en descuento. Digo, no, no he visto todos, ni me sé todos los plugins, pero vaya, los importantes o la mayoría están. Ahora, yo creo que lo que vale la pena con estos plugins, o bueno, con estos descuentos, son los bundles que ellos ofrecen, ¿no? Totalmente. Regularmente tú puedes entrar a la página de Universal Audio, puedes armar tus paquetes de 2, 3, creo que 6, 9 y 10 o algo por el estilo plugins. Y, pues bueno, los compras como todos en paquete, ¿no? Ahorita tienen la promoción, por ejemplo, de que si, bueno, dos plugins están en 300 dólares, o sea, aproximadamente los plugins están como en 150 dólares ahorita. Ahorita con promoción. Ah, exactamente, con promoción. Si no tuvieron promoción, ¿aproximadamente cuánto sale uno? Pues más o menos como uno, uno de los cheos, como unos 200 dólares. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, está bien, pero te conviene los paquetes de 3 plugins para arriba, porque te están regalando, por ejemplo, para el de 3, te dan uno gratis. Si compras el paquete de 6, te dan 2 más gratis. Y si compras el de 10, te dan 3 plugins más. Entonces, esos son como realmente... Los que valen la pena. Ajá, y los descuentos, ¿no? Al final, según yo, te sigue saliendo casi exactamente lo mismo, pero te regalan. Según yo, siempre tienen como algunos en promoción, o sea, bueno, no siempre los mismos, pero lo que ves como que a lo largo del año... A lo largo del año siempre tienen promociones de preamps, ecualizadores, todo ese rollo. Entonces, pues ahí está, si quieren tener más plugins de Universal Audio, este es el momento. Es ahora o nunca. O si quieren hacerse de un plugin. O si quieren hacerse de un plugin de Universal Audio, es el momento. Siempre y cuando tengan la interfaz de Universal Audio. Ay, recuerdenlo, por favor. O el Satellite, por favor. Tú, Javix, ¿qué descuento nos tienes? Yo, Soundtoys. Ok, gran descuento. Me encontré por ahí un artículo. Gran descuento. Soundtoys es muy chido. Y Soundtoys también son un estándar, son muy buenos plugins. Totalmente. Tienen también bundles y por separado. Ajá, ajá. La parte de los bundles está, pero de hiperlujo. El que... Sí, el total bundle, ¿no? El Soundtoys 5, el 5, que es el que tiene los 21 plugins, de 499 dólares. Ahorita está en 229 dólares. Grande descuento. Grande descuento. Estamos hablando de poquito más de la mitad. Ajá, así es. Y el que es el bundle rack. Ok. Ajá. Que tiene menos plugins. Está de 299 dólares en 129. Ok. Entonces, ese también está muy bien. 129 dólares. 129. Sí. Está bastante, bastante bien. Pero también... Aunque no sé si el effect rack viene con plugins. ¿O solo es el effect rack? Sí, sí, sí. It's a single self-contained plugin that comes preloaded with 14 Soundtoys effects. Ah, ok. Perfecto. Nice. Ah, ok, ok, ok. That comes preloaded, sí. Ah, bueno, es que sí, en el effect rack no puedes poner todos los plugins de Soundtoys. Solo algunos. Entonces, tal vez, sí. Esos, o sea, esos 14 son los que vienen. Que realmente, creo que Soundtoys es el que... Yo creo que es de las compañías que mejores descuentos dan, ¿no creen? En época de Black Friday y de ese rojo. O sea, sí. Sí, sí, sí. O sea, digo, obviamente Waves y todo eso, pero vaya... Es que eso totalmente se pasa en el lanza. Llenonos un poquito más alto, creo que son de las empresas que realmente tienen buenos descuentos. Sí, porque sigue siendo equipo caro. O sea, no vamos a decir que no. Sí. Pero por los descuentos que dan, la verdad es que vale mucho la pena. Y si quisieras conseguir algún plugin individual, tienen hasta el 75% de descuento. De lo que leí, oscilan entre el 25% y el 75%. Ok. Pero vas a encontrar plugins de los más, más, más clásicos y más utilizados. Finos. A precios súper, súper accesibles. Fabulasísimas. Igual que Universal Audio, aquí no necesitan la interfaz en particular. No. O el Satellite, pero... Pero sí, bueno, una cuenta de iLog. ¿Mande? Una cuenta de iLog. Una cuenta de iLog, sí. Y si quisieran hacerse de un plugin o tener más, pues también es su momento. Creo que son súper descuentos. Sí. Justo nosotros lo compramos hace un año, en Black Friday. Sí, es cierto. Entonces, lo recomendamos 100%. Recomendadísimo. Totalmente. Tiene el sello Garantía Blueway. Exactamente. Garantizado por la casa. Exactamente. No podemos, no podemos hacer una sección de plugins sin que Medel no hable. Ok. Yo tengo algunos. Pero solamente voy a decir dos. Waves tiene su... Bueno, la de Sonox todavía sigue. La que platicamos la vez pasada. Ok. Todavía sigue ese descuento. Pero va a seguir hasta el Black Friday. Yo creo que sí, ¿no? Pero justo como que de repente alguien nos preguntó como de, oye, ¿sabes hasta cuándo? O así. Entonces, o sea, no sabíamos. Pero pues todavía sigue ahí. Entonces. Aprovechen. Exactamente. Ok. También vi que Waves sacó otros 30. O sea, tienen algunos plugins que los tienen como en 30 dólares. Y al parecer acaban de incluir otros 30 más a esos plugins de 30 dólares. No sé exactamente cuáles. Pero. La verdad tengo un poco de amor-odio con Waves. Entonces. Que acaban de sacar, paréntesis, un nuevo channel de Strip DSSL. Oh. No más digo. Justamente. Creo que fue hoy en la mañana lo vi. Oh. Y es un nuevo channel de Strip DSSL. ¿Cómo está? ¿Quién sabe? Honestamente. Bueno, o sea, quiero pensar que está bien. O sea, generalmente está lo de Waves está bastante... Chances lo sacaron con descuento. Entonces, pues, si quieren un channel de Strip DSSL... Lo único que odio de Waves es su update plan. Su update plan. O sea, pero bueno. Tema para otro video. Tema para otro video. También tienen descuentos. Y los que también tiraron la casa por la ventana con los descuentos son Isotube. Tienen ahorita el Holiday Special, no sé qué. Bundle, algo así se llama. Y creo que trae Neutron. Trae todos los Essentials. Neutron Essential. No. Mentira. Standard. Los Standard. Neutron Standard. Ozone Standard. Trae, creo que Iris. Trae un montón. Iris es el Sinte, ¿no? Ajá, el Sinte. Y cuesta 49 dólares. De algo que... O sea, si compras plugins individuales, te saldría como en 1100 dólares. Está en 49 dólares. ¡Wow! ¡Wow! Problemas de descuentos. Y hace rato diciendo... Sound Toys, te lamento. Te han vencido. Sí, te rifaste. Pero... Tienen el mismo que yo compré, el Total Music Production Bundle. Ajá. Que trae todos los Advance. Lo único que no trae es RX ni Insight. Ajá. Y creo que está en 200 dólares. Entonces también es un gran descuento. Sí, está bastante bien. Está bastante bien. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Y además es garantía. Isotope hace unos plugins muy, muy buenos. Nosotros los utilizamos mucho aquí en el estudio. Así es. Así es, así es. Pues les dejamos las ligas en la descripción o en las notas del show, si lo están escuchando. Y me gustaría aprovechar para decir algo. Adelante. ¿Te vas a conocer? Si alguien, no, si alguien de FabFilter nos está viendo, ¿qué onda? Oye, ¿sí no sacaron? No, ya lo chequé. O sea, justamente lo acabo de checar y no tienen descuentos. O sea, ¿qué les sucede? ¿Por qué ellos nunca sacan descuentos? ¿Por qué no? Igual iban a sacar nada más el Black Friday. Se ofrecean, ¿no? Solo ese viernes los vamos a sacar. Bueno, si alguien de FabFilter nos está escuchando. Exactamente. Solo explíquenos qué onda. Exactamente, o sea. Y ya si nos quieren regalar algunos también. Sí, licencias, lo que sea. Está bien, es bienvenido, es bienvenido. Pero eso está de sobra. Ahorita es el saber, ¿por qué? ¿Por qué son así? Exactamente. ¿Por qué no nos quieren? Qué feo que sean así. Muy bien. Pues bueno, pasemos al siguiente tema. Cuéntanos, cuéntanos. El otro día estaba revisando mis correos. Ajá. Y me llegó uno de REFX, de los que hacen Nex. ¿De REFX? Ah, ok, ok, ajá. Es un plugin que es como un sintetizador, pero es como un sampler. Solamente tienes como presets y así, pero está muy cool. Lo recomiendo. El punto es que me llegó un correo en el que decía que a partir de enero ya no iban a soportar el e-licenser de Steinberg. Y entonces lo leí y fue como de, mmm, interesante. O sea, cool. Y ya justo hoy estaba viendo que Steinberg efectivamente ya va a quitar completamente sus e-licensers, que son como sus i-locks, si venimos de Pro Tools, que son los USBs que tienen la licencia de algunos programas. Así es. Entonces van a moverlo hacia una activación en línea, que va a ser únicamente por una sola vez y vas a tener dos licencias. Ok. Para dos equipos simultáneos. Ok. Lo cual me parece que está muy bien. Simultáneos. Porque es, ajá, porque aparte es algo como lo que hace, como lo que hace Ableton. Que en cuanto abres el programa, te manda como a Authorization, pero es en el único momento en el que te lo pide. Y ahora después ya no te lo va a pedir. Ok. Y van a hacer algo muy similar con todo el software de Steinberg. Me parece interesante. Sí, está padre. Honestamente yo desde el principio he odiado todos esos USBs que son licencias. Sí, no, totalmente. iLock creo que es el más famoso, el más conocido, ¿no? Por Pro Tools. Y digo, no solo por Pro Tools, ¿no? Sí, sí, puedes guardar cualquier. Puedes guardar muchos, muchos, muchas compañías de plugins te piden una cuenta de iLock y que tengas un iLock, ¿no? Y entiendo perfecto que sea como para combatir la piratería y así, pero creo que ahorita ya podemos, ya estamos en ese punto de la era digital en la que no es necesario, ¿no? Bueno, yo creo. Sí, no, totalmente. O sea, porque además es un rollo, ¿no? Digo, afortunadamente nunca se me ha perdido. Tenerlo en una nube sí depende de que tengas red, ¿no? Sí. Sí. Pero justo, o sea, justo eso era lo que estaban diciendo. Ajá, justo lo que decía Steinberg es que ese era como el issue, o sea, el problema. Que va a ser como un cloud-based, pero nada más por una ocasión. O sea, únicamente vas a tener como esa licencia, solamente la tienes que, tienes que tener internet la primera vez que lo activas. Y después si no tienes internet no importa porque ya está activa la licencia en esa computadora. Justamente es como Ableton, pues sí, o sea, literal pones el código de tu licencia y ya, tú puedes abrir Ableton las veces que tú quieras en el momento en el que tú quieras, ¿no? Sí. Sí, o sea, honestamente, como comentaba hace ratito, o sea, creo que un gran problema de estas USBs, ¿cómo se le llamarán, por cierto? Eh, pues como llaves, ¿no? Como llaves, llaves, ajá. Bueno, esas cosas. Ajá. Es que, por ejemplo, si se te pierde. Es un rollo. Es un rollo, o sea, de verdad. Yo tuve una experiencia. Tú tuviste una experiencia. Cuéntanos. Claro que sí, por supuesto que sí. Comparte con nuestros escuchas esa tragedia. Resulta que en una mudanza que tuve, de repente dije, oh, así dije, oh, no encuentro mi aire. Fue una tragedia. O sea, entonces, pues bueno, ahí tienes a tu servidor en Amazon buscando un iLook para que me saliera más barato que si lo pedía de algún otro lado o si lo iba a comprar en algún lado donde lo vendieron. Me llegó todo bien, precio bastante bueno. La cosa es que tienes que activarlo para que también puedas poner ahí tus licencias. Pero, de alguna manera, pues mis licencias ya estaban sincronizadas con el otro iLook. Claro. Entonces, también es dar de baja el otro. Ajá. Donde también tú explicas que a lo mejor fue por extravío, por robo, por lo que quieras y o mandes. Pues también es como este relajo de doy de baja, pero también entonces me tienen que pasar toda esa información al nuevo iLook porque están reconociendo que sigo siendo yo la misma persona. Es mi misma cuenta. Simple y sencillamente estoy cambiando. Pues. Sí, del dispositivo. Ah, del dispositivo físico, ¿no? Que es como una USB que voy a conectar. Pero para eso, nuestros queridísimos amigos de Avid. Saludos, Avid. No te permiten hacerlo por tu cuenta. O sea, no existe alguna función en la que tú digas. Ah, pues yo lo hago ya. Sí, no sé, iLook License Manager, conecto este, soy yo, pues pásame mis licencias, el otro definitivamente te activalo. No. Ellos te lo tienen que hacer. Pero para que ellos te lo hagan, te tienes que poner en contacto con ellos. Tú les puedes mandar un correo y te van a decir, ah, sí, claro que sí, se puede hacer. Solamente te van a decir que sí se puede hacer, pero todo lo tienes que hacer por teléfono. Pero para que puedas hablar por teléfono con ellos, tienes que pagar la llamada, que son como 40 dólares, más o menos, como 800 pesos. Lo que te costó el iLook. Más o menos. El iLook costó como mil. Sí. La llamada como 800. Y literalmente solo es eso para que digan, ah, sí, eres tú, es tu cuenta, todo está bien, te voy a dar de baja ese. Ajá. Te voy a activar este y todo en orden. Gracias por pagarnos. Pero es como realmente. Sí, es completamente innecesario, ¿no? Muy innecesario, una experiencia terrible porque también tardé años en que me dieran como esa cita. Claro. Y solo para eso como que siento que, pues son cosas que el usuario debería poder hacer. Totalmente. Que sí puedes cambiarlas de dispositivo, pero siempre cuando tengas, o sea, si tienes el iLook. ¿Y sabes qué? Después me di cuenta que sí lo tenía. ¡Oh! Amigos, busquen bien, por favor. El color. Es el que está. Sí, es el que apareció aquí, el que, pero estuvo bien chistoso porque cuando apareció ese iLook. Ah, es el que estaba perdido ahí en el iLook. Sí, el que estaba en el disco duro que alguna vez me prestaste. Lo curioso fue que cuando yo lo encontré, lo conecté a la compu y sí me abrió una sesión. ¿A poco? Sí me abrió una sesión. ¿Y ahorita ya no? Ya no, no creo que alguien de ustedes lo agarró. Ajá. Lo conectamos en la compu de aquí para ver si jalaba, porque hasta les dije, pues en caso de que no se haya desactivado o algo y sigue funcionando, pues ya tenemos otro iLook. Y ya cuando lo intentamos aquí ya fue cuando dijo que no tenía licencias, no nada. Y pues me dio más coraje saber que sí lo tenía, solamente no había buscado bien. Pero, pues sí, la verdad es que fue un relajo, tardé mucho, gasté más de lo que tenía pensado solo por una llamada que realmente no contemplas. Y que creo que si le estás comprando el producto a la empresa, o sea, te estoy comprando un iLook, pues por lo menos deberían darte ese servicio, esa atención. Claro, que ahora no, digo no, o sea, no es por defender a Avelina, mucho menos, ¿verdad? Salte. Yo no sé, yo no sé si lo hagan también por una cuestión como de seguridad, ¿sabes? Como de quién va a pagar 40 dólares. Sí, de acuerdo, pero no te deberían cobrar la llamada, no te deberían cobrar la llamada. No, no, sí, o sea, justo. El ticket te ayuda, no te lo deberían cobrar. Sí, bueno, sí, el ticket no te ayuda. No, 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 o sea, es como sí, háblanos para validar que eres tú, lo que quieras. Sí, o sea, te deberían de hacer otras preguntas o algo por el estilo, o sea, más que cobrarte, ¿no? Porque, o sea, bajo la premisa de si es para realmente autentificar o como se diga, que seas tú, pues yo cuando hablé no me hicieron ningún cuestionario. Ah, ok, ok. No hubo nada que realmente fuera como de, ah, si seas tú, Javier, podía. Ah, entonces sí le pasaron delante. Es como solamente, es como de, sí, o sea, te lo vamos a hacer, seas quien seas, simplemente páganos y te atendemos. Exacto. Ah, ok, bueno, gracias. Digo, mira, con base en esta experiencia que aquí Javi tuvo, pues creo que es una buena idea, ¿no? Que ya vayan quitando poco a poco este tipo de dispositivos. Que no creo que iLog desaparezca nunca, honestamente. No, pero ya se puede usar este... Sí, creo. ILO Cloud. ILO Cloud, o sea, sí. Pero con eso sí tienes que tener internet. Ah, sí. Sí, creo que va a llegar un punto, o sea, digo, a ver, tampoco, creo que tendríamos que meternos más a fondo, en cómo funcionan todos estos programas con las licencias para realmente entender por qué es necesario eso, ¿no? Y por qué no todos lo hacen como Ableton, ¿sabes? Digo, ok, ya ahorita Steinberg lo va a empezar a utilizar, pero yo creo que va a llegar un punto en el que, pues ya, o sea, todo ese tipo de cosas van a... Sí, claro. O sea, lo que digo, lo que me causa conflicto es que no es, o sea, hay muchas compañías grandes que no utilizan iLog, ¿sabes? Entonces, es como de, si todos usan iLog, ok. Pero entonces eso significa que no es la única forma. Sí, claro, totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno. Pero bueno, eso pasó con Steinberg. Así las cosas. Interesante. Después de aquí, ahora nos un poquito del chongo entre todos. Es que de verdad se pasan esos de Avid. Los quiero mucho, adoro Pro Tools, sigo creyendo que es de mis DAW favoritos, pero... Pero ya estuvo bueno. Pero híjole, como abusan de uno. Como abusan de uno, sí, totalmente. ¿Con qué vamos a cerrar, Javix? Es un tema muy interesante. Ajá, cuéntanos. Me encontré este artículo. Ok. Y habla... Es el caso particular de una canción. Ajá. Hace en referencia a por qué, entre comillas, nunca va a morir y nunca va a dejar de ser un super hit la canción de Every Breath You Take de Police. De Police. Y todo el análisis lo fundamentan en analizar plataformas digitales. Ajá. Donde ven los gustos de las personas. No sé cómo lo hayan segmentado. No me clavé tanto. Sí, claro. Si fue una encuesta a tantas personas. Según yo... ¿Cómo lo analizaron? Perdón que te interrumpa. Según yo, lo sacaron por los datos de Spotify. Ok. Según yo... Analytics de... Ah, Analytics de Spotify. De esa manera hicieron... No tiene mucho sentido. ...esa investigación. Entonces se pusieron a ver que sí existe un patrón de comportamiento humano en el que existen tendencias a escuchar cosas, a lo mejor... Cierto tipo de música, ¿no? Cierto tipo de... Más que... Sí. Cierto tipo de música, pero no yéndonos por género. Sí, sí, sí. Sino por cualidades. Ajá. Eh... En ciertos momentos del día. Y lo dividen en mañana. Ajá. Eh... Digamos como mediodía. Ajá. Mediodía. Tarde. Noche. Y la quinta es como madrugada. Como late night. Y early afternoon. Ajá. 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 Aplicando lo que estaba en un paper, ahora sí, muy científico, aplicado a la canción de Every Breath To Take. Ajá. Que ahorita voy a llegar a la conclusión de esa parte de la canción. Ajá. Pero, por ejemplo, así, a grandes rasgos de lo que, de lo que pudieron determinar es en la mañana a la gente le gustan cosas, música con tempos relax, pero que sean energéticas. Tiene sentido como para el despertar. O sea, pero un nivel de energía como tranquilo. O sea, no va a ser algo que te va a deprimir así ya súper down. O sea, ¿un Dua Lipa? No, 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 no. O sea, eso ya está muy... O sea, Dua Lipa ya entraría. Dua Lipa yo creo que ya entra en Afternoon. A ver, bueno, síguenos contando y ahorita sacamos nuestras... A nuestras conclusiones. A nuestras conclusiones. Ahorita nosotros categorizamos música. Exactamente. Yo digo que al final cuando demos nuestra recomendación musical, también digamos en qué momento del día la podrían escuchar para disfrutarla más. Ok, va, 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 va. Va, va, va. Bueno. No sé qué voy a recomendar, pero ok. Ah. Yo ya tengo, yo ya tengo. Yo ya tengo, yo ya tengo. Maldita. Luego, Afternoon, que es como mediodía. Ahí ya son cosas con tempos un poquito ya más acelerados, más movidón, con más energía que en la mañana. ¿Qué podemos destacar también? Más fuertes. También está la categoría de loudness. Ok. Ya, ya ahí entra como ya cosas más fuertes. Cosas que en la mañana es como... Sí, sí, claro. Y qué otra cosa podemos destacar. Pero qué interesante, ¿no? O sea, porque sí, o sea, como que sí entiendo como el promedio de la gente escucha X tipo de música por sus cualidades en determinados momentos del día, ¿no? Sí. Pues es que realmente, o sea... O sea, por ejemplo, seguramente la mayoría de la gente que hace ejercicio es como lo contrario, ¿no? En la mañana como música muy energética cuando está haciendo ejercicio. Sí. O sea... O sea, pero justo es como interesante, pues. Sí, sí empata, pero pues hay variantes. Y lo chido es que a pesar de que existen N.000 géneros, cualquier género puede entrar aquí. Sí, claro. Porque solo son cualidades, entonces a lo mejor a mí me encanta el rock y puedo hacer toda esta curva a lo largo del día con puro rock, pero con canciones que tengan estas cualidades. Entonces se vuelve muy interesante porque al final se apega a los gustos de cada quien. Claro. Ya para la tarde, evening, ya no es tan fuerte. Digamos, el parámetro del loudness ya es como muy estándar, como muy punto medio, pero es donde va a haber canciones, estadísticamente hablando, con tempos más rápidos. Ok. Con tempos más acelerados, con dinámicas mucho más marcadas. Es el momento del día donde va a haber tempos y dinámicas más marcadas y va a haber más energía, no, energía no tanta, pero sobre todo lo distinguiríamos por eso. Tempos y dinámicas muy marcadas. Ok. En la noche, ahí sí ya es como el parámetro del loudness hasta abajo, como ya no quieres nada muy estruendoso, ya no quieres tempos fuertes. Y yo escuchando atrás. Y en dinámicas estás como en un punto medio, donde todavía puede haber un juego ahí interesante, que es muy similar a la parte de late night, early morning, nada más que ahí le bajamos todavía un poquito más al tempo y a las dinámicas. Como que se mantiene cero loudness, pero todavía más down. Bueno, y a todo esto que venía lo de Every Breath You Take. A lo que venía con lo de Every Breath You Take, es que es una canción que tiene cualidades que te pueden dar groove, pero que también tienen energía, pero que la de melodía vocal cumple con ciertas características, el tempo de la canción. Entonces se dieron cuenta que todas esas cualidades de esa canción hacen que empate súper bien prácticamente en cualquier momento del día. En cualquier situación del día. Entonces es muy fácil que alguien se pueda despertar y decir... Un poco creepy la canción, pero... Sí, 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 ese ya es otro punto, pero sí empata muy bien con muchas cualidades de muchos momentos del día. Entonces es una canción que podrías utilizar a lo mejor cuando te despiertas, pero también antes de dormir o en la tarde y eso lo vuelve como más versátil y pues como mucho más... O sea, entonces digamos que también es una guía, ¿no? Podríamos decir como una guía para hacer el próximo hit. Algo así, también va por ahí el artículo y es lo que me llamó mucho la atención. Incluso decían, si tú quieres componer a lo mejor una rola más melancólica, bueno, no lo dice tal cual así, pero si quieres algo más como más tranquilo, más esto, entonces pues tú podrías a lo mejor tener un proceso de composición de tal hora a tal hora o de tal hora a tal hora, porque son los momentos en los que el cuerpo humano, por así decirlo, se ha predispuesto a lo largo de mucho tiempo para escuchar este tipo de música. ¡No lo sé! O mejor podría fluir. Pues yo tampoco lo sé. Sí, estoy de acuerdo. A mí no me interesa. O sea, digo, realmente, o sea, ahorita con base en todo lo que dijo Javi, o sea, no me siento identificado, ¿sabes? No, yo tampoco para nada. O sea, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Que ya en la noche escuchar como cosas muy tranquilas y así, Dios mío, o sea... O sea, sí, para dormir. O sea, sí, digo, para dormir está increíble, pero realmente no es algo que yo diga quiero escuchar, ¿sabes? Mientras puedas saber. A ver, vaya. Vamos a... De todos modos, estaría bien que pusiéramos los links tanto del artículo de NPR y del artículo, porque yo solo dije algunas cualidades, pero hay muchas cosas. Claro, claro. O sea, no quiere decir que porque en la noche a lo mejor el tempo, a lo mejor sea mucho más bajo, quiere decir que la canción no vaya a tener energía. Igual y es dubstep. Entonces puede ser una canción con un tempo bajo, pero muy energética. Claro, claro. Entonces ahí, bueno, hay variantes. O sea, al final también es una estadística, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y no todas las personas cumplen, ¿no? Ciertas cosas. Exactamente. Otras sí. Entonces, a lo mejor somos extraños. Puede ser. Pero, por ejemplo, yo puedo pensar y veámoslo en el caso particular de Sin Delay. Ajá. Las veces que llegamos a hacer canciones en conjunto con Fer, que nos clavábamos y todo, eran la noche. Y son canciones bien tranquilas. ¿Tienes un punto? Proceso de composición, ahí hay uno. Porque no hemos compuesto en otro momento del día algo así. Cuando teníamos ensayos y hacíamos cosas juntos, muchas veces eran cosas mucho más movidas. Interesante. Oye, es de verdad. Interesante. Sí, sí, sí. O sea, que no tiene que ser un patrón, ¿no? Claro, claro, claro. Totalmente. Pero sí, a lo mejor sí tiene algo que ver. Muy natural, a lo mejor. Claro. Yo me pongo a pensar, a lo mejor, en mi caso, en nuestro caso particular, ¿no? Pero, pero, pues... Bueno, ustedes nos pueden decir en los comentarios a qué hora les gusta componer. A qué hora les gusta componer. Yo soy muy nocturno, la verdad. O sea, me cuesta mucho trabajar en el día. Nos queda clarísimo, ¿eh? Clarísimo. ¿Por qué? Otra vez, más allá de decir... No pienso balconear. Otra vez, más allá de decir... Tienes que componer esta hora o esta otra hora o algo así. Si quieres, entonces, también es como una recomendación. Si tu canción quieres que sea algo mucho más general, que a lo mejor se preste a que se escuche casi casi en cualquier momento del día, entonces busca una canción que tenga un balance entre el tempo, que pueda ser un tempo que oscile bien en algo, digamos, aceptable para estas gráficas. Ajá. En la mañana, en la noche, a mediodía, con el nivel de energía. Entonces, ya puedes ir construyendo un arreglo que tú consideres que pueda ser un punto medio de todo eso y entonces, tal vez... Como si fuera un Every Breath You Take. Ok. O sea, también es así como una estrategia, ¿no? Es como, bueno, ¿qué tal si eso le da un impulso a mi canción? Porque si gente me empieza a escuchar, a lo mejor no va a ser una rola que va a esquipear porque va a decir como de... Ay, no, ahorita no, esta no. O sea, que diga. Ahorita no, joven. Sí, no, porque sí pasa, sí pasa. Pones tu playlist. No, está no. Pero ¿qué pasa si tienes una rola así? Entonces, ya es como de... Bueno, sí la podría escuchar. No lo sé. ¿Podría ser? No lo sé. Está muy interesante. Digo, ojalá todos los que nos ven o nos escuchen puedan darle una ojeada, ¿no? Sí. Y ahora lo vamos a dejar aquí abajito. Sí. No, y que nos cuenten su experiencia porque es algo que apenas leímos. Se me hizo súper interesante cómo ligan una cuestión estadística y de comportamiento con ciencia y de cómo incluso podrías tomar ventaja de eso. Sí, claro. Pero bueno, al final, volvemos al mismo punto de... Es una estadística. Sí, claro. Y no todo el mundo va a encajar ahí. Pero yo no sé si a la gente que nos ve y nos escucha pues ha tenido también un proceso de composición que diga, ah, me cuadra un poquito. O pues sí me pasa que hay rolas que yo esquipeo mucho, pero siempre hay un momento del día en el que sí digo, ah, sí, ahorita sí está chido escuchando. Porque puede pasar. Sí, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O porque hay canciones que decimos, ah, esto lo escucho en una peda, que es en la noche. Puede ser. Pero a lo mejor en otro momento del día es como de, ay, no, quítalo. Pero no lo sé. Puede ser, puede ser. Pero requeteque todo el día. A cualquier hora. Que también hay gente que se levanta escuchando reggaetón. Claro. Sí. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Entonces, se vuelve bien interesante. Qué interesante. Muy bien. Muy interesante. Pues ahí cuéntenos en los comentarios ustedes qué opinan, cuál es su momento ideal para componer o qué tipo de música les gusta escuchar. Y dentro de la música electrónica, ¿a ti te ha pasado algo así? ¿Como que haya música o géneros en particular que te gusta escuchar en algún momento del día? Súper chistoso. Alguna vez me subí al coche de Giorgios. Ajá. Giorgios es un amigo que tenemos. Ay, un saludo al Giorgis. Un saludo. Hola, Giorgis. Al griego. Y entonces iba con él y puso algo como de Deep House. A él le gusta mucho la música electrónica. Y puso algo de Deep House. Y me dice, escucha esto, man. Ah, lo que siempre dice, man. Es que yo no podría escuchar como transo o algo así durante el día. No puedo. Y entonces, o sea, como que ahorita que le dijiste fue como de, ok, bueno, esto tiene mucho sentido. O sea, incluso dentro de la música electrónica que la idea es que sea para la pista de baile, pues sí existen algunas canciones que son un poco más tranquilas, otras que son mucho más de... Bueno, y subgéneros, ¿no? Sí, claro. Porque digo, el tran sí es muy pesado, ¿no? No. Es truendoso. Es chido. O sea, yo no digo que esté mal. Atascado. Yo no digo que es atascado, güey. Atascado. Bueno, un poco a veces. Solo a veces. Por eso lo escucho en late night. Por eso, obvio, obvio. ¿Ves? Por eso no duermes bien. Bueno, a ver, ya. Recomiéndanos algo para escuchar. Muy bien. ¿Y en qué momento del día lo escuchar? Pues vamos a pasar. Ya lo pueden escuchar. Híjoles. Hijo, mano. Bueno, yo les vengo con la recomendación. Yo les vengo ofreciendo. Yo les vengo ofreciendo. Damitas y caballeros. Honestamente, no recuerdo cuándo salió. Creo que salió este año. No lo sé. O sea, digo, lo acabo de escuchar. Pero es una canción de Caleo llamada... ¿Cómo se llama? Hey, Gringo. Hey, Gringo. Esa mera. Sí, está buena. Muy buena. Rockerona, pero con un toque dance. O sea, está muy chida. Está muy chida. Realmente se lo recomiendo muy bien. Me recuerda mucho a Greta Van Fleet, la verdad, esa canción. ¿Tú crees? Sí, muchísimo. No lo sé. Sí, al inicio. Tal vez en la parte inicial, porque ya al final se vuelve muy dance. Sí, está muy dance. O sea, al inicio. Al inicio, al inicio. Bueno, puede ser, pero no lo sé. No lo sé. No lo sé. En qué momento del día, ¿crees que? Yo, yo lo escucharía en la tarde, más o menos. Pero, o sea, mañana, mediodía, tarde, noche o madrugada. La tarde. ¿Tarde? Tarde. Oh, yo lo dejaría, yo esa la dejaría como afternoon. ¿Tú crees? Yo siento. ¿O sea, mediodía? Sí. Ok. Como que ya siento que tiene la energía, el punch, pero como sigue siendo muy dancey, no la hace tan agresiva. No sé, no sé. Puede ser, puede ser. O sea, entre esos dos, entre esos dos, por ahí. Mediodía, tarde, media y tarde. Desde las doce del día hasta antes de la noche la pueden escuchar sin problema. De acuerdo. ¿Tú, flaca? No, Javi. Ajá. Es porque no tienes verdad. Ya, ya, ya sé que, ya sé que está pensado. Yo voy a recomendar algo de Iron Maiden. Ay. Oh. Ay. Javi. No, últimamente. ¿Qué te pasó? Últimamente he escuchado un poquito más y me he dado cuenta que es un metal que me gusta. O sea, no soy muy, muy metalero, debo reconocerlo, pero es como mucho más melódico. Sí. No es, no es como a lo mejor bandas de ahorita que incluso pues suenan con guitarras gigantescas que puede ser así como de oye, espérate, espérate. Que no escucharías en la mañana. Pues no sé, que no escuchar en la mañana. Que, que, que he sonido de antes. Entonces incluso de verdad hasta disfruto el que suene viejito porque es como siento que no es tan agresivo y es muy melódico. Entonces le he encontrado gusto, gusto a esa banda. Me falta mucho por conocer. Pero The Evil That Men Do es una gran canción que quiero recomendar y yo creo que sí en la tarde. En la tarde. Sí, en la tarde. Ok. Yo voy a recomendar una canción de Above and Beyond. Ah. Gran Trans. Gran Trans. Northern Soul. Uy, gran rola. Rolón. Gran rola. Es un rolón. Y yo la dejaría para... Todo el día. Mañana, tarde, noche, madrugada, la hora que quieran. No, creo que en la tarde también. O sea, creo que en la tarde o madrugada. ¿Sí? Sí, o sea, porque... O sea, siento que la madrugada es como de ese... O sea, como que es... Pasa de ese momento en el que tienes sueño entonces ya estás como otra vez despierto. O sea, como que te da como tu segundo aire de despierto, ¿sabes? Del día. O sea, como tu segunda energía del día. Ok. O sea, porque ya... O sea, en la noche pues ya si te vas a dormir, chido. Pero como que llega un punto en el que si no te vas a dormir es por... O sea, es por algo. Porque estás trabajando o porque te dio un somnio y no puedes dormir. Entonces estás como... ¿Sí? Gran rola. También podría ser en la noche a menos que no vayas a dormir, ¿no? Sí, exactamente. Gran rola. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay que dejarlo hasta aquí. Esta vez fue más corto. Perfecto. Ya lo estamos agarrando un poco al tiempo, ¿no? Sí. Ya que estamos tres otra vez. Amigos, por favor, si les gustó este episodio del podcast, compártanlo con todos sus amigos, con los conocidos, con la familia, el tío, la tía, el cuñado, el hermano, el sobrino, el perro, el gato, el perico, con quien ustedes quieran. Yo soy Medel. Yo soy Carlos. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y nos vemos... Pero sobre todo, nos escuchamos... En el próximo. ¡Suscríbete al canal!